¡Ay! ¡Vida mía! Desde que yo te vi, nada ha sido como fue Cuando no estás, mi amor, en mi canto calma el dolor No había sentido el sentimiento que me obliga A estar cerca yo de ti y sentirme tu mujer A estar cerca yo de ti y sentirme tu mujer Ya sé la intimidad, quiero sentir la pasión Pasión de nuestro amor, de tus besos, de tu olor Pero no puedo vivir sin tu cariño Cuando te acercas a mí, tu calor calma mi ser Cuando te acercas a mí, tu calor calma mi ser Esperando estoy, el tiempo se encargue de poner Las cosas en su lugar, yo siempre por ti esperé Ven, ya te digo que antes, ahora y siempre Yo te amé y por ti sufrí Pero siempre te esperé Siempre, siempre te esperé Y por siempre te amaré Esperando estoy, el tiempo se encargue de poner Las cosas en su lugar, yo siempre por ti esperé Ven, ya te digo que antes, ahora y siempre Yo te amé y por ti sufrí Pero siempre te esperé Siempre, siempre te esperé Y por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré